Las actividades previas que tuvimos de inicio fue la reunión en las instalaciones del Panteón Municipal con las dependencias municipales estatales que nos ayudan en este operativo. Hicimos rehabilitación, lavado y pintado de 15 biletas. Hicimos la rehabilitación y lavado y pintado de dos fuentes. 1.263 metros lineales de pintado de guarniciones. 1.163 de fachadas, oficinas y baños. Se hicieron 59.815 metros cuadrados de área verde y pasillos. Colocación de módulos de atención. Tenemos cuatro módulos de atención dentro del Panteón Municipal. 15 módulos de WC portátiles. Llevamos 200.000 litros de agua para el servicio. Y están trabajando 32 personas del Panteón Municipal para este operativo. Al día de hoy, iniciamos desde el 6. Al día de hoy, en el Panteón Municipal hemos tenido alrededor de 12.300 de visitas. En los Panteones Particulares llevamos cerca de 11.000. Y en Juntas Auxiliares 8.000.